NUNCORN ahi lo piso con el auto, bien bien tranqui asi para atras porque lo pisaste voló el caño de escape, literalmente, no sé por qué se voló, si se ha roto el tornillo, no sé qué ha pasado voy a enfriar el caño de escape para poder poner en el auto porque si no, esto lo ponen las acequias, si no lo voy a poder poner en el auto está como piña, lo enfrio ahora, si no, no lo voy a poder poner en el auto porque les cuento estoy yendo a poner las luces y como no tiene luces la escuba, me va el auto atrás mío para que no me lleven puestos todo puede salir mal, así que bueno, acá estoy adentro de una acequia enfriando el caño de escape ahí van los restos del caño de escape, me da pegar en la cara, en el casco bueno, es el episodio 10 del proyecto FELIX de la escuba, perdí el caño de escape, ya les voy a mostrar todo lo que le hicimos, tiene retrovisión pintura nueva, todo y estamos yendo a la casa de Rayman, porque tengo un pequeño problema eléctrico ya de por sí, la tripa que no tiene nada que ver con lo eléctrico se me rompió, no sé por qué, pero dejó de funcionar todo el tablero va, todo el que está ahí adentro, tira humo cuando prendo esto, o si quiero poner un guiño o algo y luces atrás no tengo nada, directamente tuve que sacar todo, tuve que sacar guiños luz de stop, luz de posición, todo entonces por eso viene un auto atrás mío haciéndome el soporte para que no me lleve puesto, básicamente así que, episodio 10 proyecto FELIX bueno, ya llegamos al taller de Rayman, por lo que bien pude poner el caño de escape en verdad estaba agarrado con un alambre, porque se sale la mierda pero bueno, para que quede como presentación ahora sí, que aparezca Rayman Rayman ay, todo bien no, coronavirus, coronavirus con el codo, con el pie, no sé con el codo, no sé bueno, estamos en el taller de Rayman ya lo usamos el taller de Rayman, si sos nuevo y sos un virgen en el canal lo usamos para el episodio del diafragma de la Rouser 135 y el toma de dos en la MT-03 ahora, hay que poner esta tira de LED, pero este no es el problema porque a veces, bueno, ponemos esta tira de LED que no se ve bien porque estoy atrás de la iluminación si, ahora, más o menos ahí el problema no es ese el problema es que tengo un problema eléctrico en la escuba del más allá no me anda el toma de 12 no me anda nada humea, por acá sale humo y no tengo luces de atrás porque iba a poner esto pero no pude ponerlo, así que tuve que venir al taller de Rayman vas a poder? porque también tengo otra cosa, si querés si te querés divertir un poco más tengo esto también que son los iodos que no sé dónde ponerlo yo creo que los voy a colgar acá abajo, entende? o de ahí meterlo en algun lado pero bueno hay que poner y tenemos muchos problemas eléctricos con la escuba vamos a ver como los resolvemos bueno acá tenemos el primer problema yo modifique los guiños y este guiño anda bien ves que lo marcan en tabla y todo pero del otro lado, cuando lo ponga al otro lado porque hace eso Rayman? explica'melo Bueno, y ahora va a empezar a salir humo De alguna parte, no sé de dónde Así que bueno, vamos a desarmar Primero la máscara, para ver qué problema hay Si toco esto es peor todavía Es como que se va a incendiar todo en cualquier momento Ya sacamos el asiento Porque todo este manejo De cables es donde va La luz de freno y todo eso Así que nada, voy a decir que ¿Los va a poder arreglar? Intentaremos ¿Va a salir mucho humo? No sé, esperemos que no Bueno, acá tenemos un lindo Un lindo descajete De cables, así que vamos a empezar a seguir Cada uno para ver a dónde nos lleva A ver cuáles son los de los guiñes, cuáles son los Del freno de atrás, y ver qué le pasa A este tablero, igual rescatemos Que así viene de fábrica, así viene de fábrica Lo único que yo le agregué, que en verdad fue No, esto no lo instalaste vos Pero el tablero Que estaba todo acá, yo lo que hice fue Reemplazar los cables, nada, pero el resto de este Quilombo, así viene de fábrica Bien, Motomele, una belleza Bueno, ya anda el toma de 12 volts Se había desconectado un cablecito Que iba al toma de 12 Ya por lo menos está solucionado, ven Ahora, bueno, obviamente está conectado a luz alta Así que, prende la luz alta Pero el toma de 12 anda Lo que no entiende Rayman Es lo siguiente Pongo en contacto, ¿no? Ahora ponés el guiño para la derecha Y prenden los dos No sabemos por qué, pero prenden los dos Ah, pero si la bola izquierda Uno Sí, son esas cosas raras De esto, todo este cablerío De Motomele Que son unos hijos de... No me quiero calentar Sigamos desarmando Ah, en verdad Rayman Yo lo miro nada más Pero por lo menos ya tenemos Toma de 12 volts Que es muy importante Para salir a la ruta Falta Solucionar el tema de los guiños Instalar todo lo de atrás Aprovecho para agradecerle A Mecánica Nebuloni Que fue quien me mandó Los antinieblas Y todo eso Y más tarde les voy a mostrar Bien cómo quedó la moto Porque tenemos retrovisores nuevos La pintura es totalmente nueva Así que ya Lo vamos a ver Pero mientras sigamos Tratando de descubrir Qué le pasa Al eléctrico de la escuba Rayman, mientras tanto Contanos Qué te pasó en el dedo Eh, tuve un accidente Con una caladora Se metió el dedo Adentro de la caladora Y le voló La uña Y un pedazo de dedo Y nunca más lo recuperaron No, no Ya va a volver ya No lo vas a recuperar Llevo un mes Pero ya va a estar bonito Bueno, estos dos nos sirven No sepa que vos No, no En nuestro caso No nos sirven No nos sirven Yo me empecé a reír Porque se empieza a calentar Rayman Rayman siempre es como Muy amor y paz y todo Pero con estas cosas Se empieza a poner como piña Two hours later Two hours later Two hours later Ya sé Conectemos todo junto Y vamos sacando de uno Yo no te quiero decir nada Pero el negro Es el que El verde de ahí Es el que va Al verde de allá Y ahí ¿Cuál va acá? Ese cable verde Va a la corriente Ahí Ajá ¿Y el negro? El negro te lo Lo va a algún lado El negro Debo usar Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Approximately Ten hours later Bueno Rayman es muy tranquilo Generalmente Pero esta vez Se ha puesto Muy loco Después de probar Con un foco Que no lo tengo acá en la mano Un foco de auto Ha logrado descubrir Como son las luces Contanos Los cables de mierda Porque vamos a decir mierda De motomel Como son cada uno Así la gente tiene una referencia Mira Acá tenemos todo esto Y con todo esto Tenemos que saber Que es lo que es la posición El stop Y cada uno los guiñes Bueno Este que logramos saber Que era El neutro La masa Que es verde Como el cable que está al lado ¿Entienden? Y este que es verde Como una linecita amarilla Que sería tierra En verdad En un mundo normal Es el de stop Después descubrimos Que el rojo Era el de posición Y estos dos Son los de guiñes En serio Ya vemos cual de cada uno Claro Hay que adivinar Son los dos guiñes Después lo vamos a ver Cuando tengamos que conectarlo A la tira esta Que hay que A aquel lado va Aparte depende De como pongamos la tira Claro Claro Si la ponemos al revés Va a doblar para el otro lado Exactamente Bueno Ya por lo menos sabemos Con que cable va cada uno Ahora Seguimos Para ver como conectamos la tira Y como la ponemos Lo bueno es que no estamos solos ¿No? Lila? Lila? Andate Lila No te queríamos acá Bueno ¿Estás estresado? Solamente un poquito Esperen Falto un detallito Ahora tenemos que saber Acá Cuáles son cada uno Cuál es el de stop Cuál es el de posición Y cuál es el de los guiñes Esa es otra prueba Pero por lo menos Ya sabemos de acá Cuál es el que tiene Es un quilombo de cable Cuál es el que tiene cada uno Bueno Continuaremos Eleven minutes later Ahí trajo una batería Y miren la magia El conectar el cable negro Luego Ah Amarillo Un guiño Un guiño Verde Verde El otro guiño Esta es la posición Posición Y el blanco El freno Bien O sea Ya sabemos cuál es cada cable Pero También sabemos cada cable de esto Pero Parece que no fuera compatible con esto No sé si me explico O no Malditos chinos Coronavirus Cables que no son compatibles No sé qué hacen Ahí está Ahí está Vamos bien Verde con verde Pero estos dos son verdes Todos verdes son ¿Qué tiene que ver? ¿Suelta? ¿Me apretó? No A ver Ese Ese es la mecha Perfecto Ese es el freno No, pero se prendió todo Está bien Porque el freno Ah, el freno se prende hasta los guiños también Claro Ah, mirá vos Bueno, ¿cuánto llevamos Rayman? Que está atrás de la ¿Qué hora es? Las nueve de la noche Dos horas Dos horas Para tratar de descubrir el cableado De la escuba Es increíble realmente Lo básico Después, claro Ves en la calle Las motos Que no le andan las luces Que no le andan los guiños Y son todas motos chinas ¿Por qué? Porque no le dan prioridad a nada Si ustedes miran el cableado Con la cinta toda reseca Rota Los cables unidos Como el lojete Realmente Es raro que no se prendan fuego Las motos, eh Porque se tendrían que prender fuego De lo mal De lo mal que está Toda la conexión eléctrica De esta moto Y no está tocada No es que Está modificada por alguien Viene así de fábrica ¿La estás pasando bien, Rayman? Claro que no Sigamos Así les puedo mostrar bien Cómo quedó la escuba Que ya la están viendo Pero tiene que tener Una presentación premium ¡Suscríbete al canal! Estamos en una misión peligrosa Con Rayman Estamos en los bosques Del taller de Rayman Hay que meterse ahí adentro ¿En serio? La puta madre ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueven las cosas? Estamos buscando una chapa Para poner las luces de atrás Y Es el patio de juegos de Rayman Esto ¿Dónde vas acá? Es una casa de terror, hermano ¿Qué es eso? Pues ¿Qué? ¿Qué? Estamos buscando Bueno, acá hay una canilla No sé si querés Con cañería, con todo Estamos buscando un pedazo de chapa Fue una aventura A buscar las cosas ¿Qué es esto? ¿Una impresora? ¿Por qué tenés una impresora acá? Y está hace años, ¿eh? El pasto no certifica Mancha impresora Bueno, vamos a seguir buscando chapa Para esto Desde las 7 de la tarde 5 horas Para hacer esto 5 horas Rayman Solucionó el tema del cableado Pero igual Tenemos un problema Que es que si pongo el guiño para este lado Se prenden las balizas Es como raro Pero acá atrás No lo hace ¿Sí? Es rarísimo ¿Qué? Si pongo las balizas También andan las balizas Pero ahí atrás anda el guiño para este lado No sabemos por qué lo hace Y tampoco ya A ver, Rayman tiene paciencia Pero está ahí nomás Yo no tengo cero paciencia Cero Sí, hizo este trabajo artesanal Esto quedó premium Pitón, negro, mate Todo Nos queda Instalar No lo vamos a hacer hoy Ni de casualidad Pero Nos queda instalar esto Que ya vamos a ver dónde lo ponemos La idea Es ponerlo ahí Tac Y ahí va a quedar Una belleza Ahí tendría que ser Y ahí va a quedar zarpado Esa es la idea Vamos a ver si podemos hacerlo o no No sé si va a salir en este episodio o no Pero bueno Por lo menos ya vimos Tenemos retrovisores nuevos Zarpados estos retrovisores Del 1 al 10 Rayman ¿Cómo los ve? Son muy sexy estos retrovisores Demasiado sexys Pintura negra Todo negro mate Es plastidip Así que cuando quiera lo podemos sacar Igual Ya hoy fue la primera vez que lo usé Después que la pinté Y acá ya se está gastando Por el roce de la pierna Así que hay que No sé si es porque lo pinté mal O qué Así que nada Vamos a probar en la ruta después Cómo anda todo Y ahí nos despedimos Vamos a la ruta Rayman No ahora Acabamos Ah hoy es domingo Cuando estamos grabando esto Y acaban de suspender las clases En todos lados Que por 15 días Todo Así que vamos a ver Cómo procedimos Si nos meten a todos En cuarentena Cómo hacemos Con todo esto Así que Si podemos Vamos a la calle Y si no No Yo que Piernito Chao Rayman Gracias Es una porquería esto Gracias 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 Gracias